Este video es patrocinado por HeyWallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? ¡Descárgala ya! Dicen distintas categorías, lo voy a explicar así. Dicen distintas categorías en lo que viene siendo el riesgo de los bonos. Por ejemplo, pues a México ahorita estamos en BBB- que significa que estamos a uno o dos calones de algo que se llama riesgo basura. Que es cuando ya, de plano, dicen, ¿sabes qué? Si compras ese bono, te arriesgas a que te lleve el payaso, o sea, nunca te lo paguen. Así es como se categoriza. Si te vas a saber arriba, el riesgo AAA, o bien, también muchos lo denominan otra escuadra de calificaciones, como calificación A, B, C, D, E, F, G. Ya, eso. Entre más abajo, vas a tener un mayor riesgo de que no te paguen, pero también tendrá una mayor ganancia. Entonces, es esperable que los de hasta mero bajo no te paguen. La idea es que si compras muchos de los de hasta mero bajo, el rendimiento es tan alto que vas a sobrepasar el riesgo. Te van a dar a ganar más de lo que vas a perder. Esa es la teoría. ¿Cuál es el problema? Que el riesgo cero está rompiéndose. ¿Por qué? Porque si lo ves por riesgos, si entre más arriba nos vayamos, el riesgo empieza a bajarse. Cuando llegas a la calificación A, se supone que el riesgo es cero. Y por ende, tu beneficio es muchísimo menor. Le vas a prestar dinero a alguien, al riesgo cero, significa que tienes, está garantizado prácticamente que vas a recuperar el 100% de tu dinero en caso de que haya una falla. Y además, es un riesgo de 0%, más bien, 0% de riesgo de que vaya a haber fallas. Entonces, es el mejor, el más seguro, por así decirlo. Por ejemplo, los bonos de Estados Unidos son riesgo cero. Significa que tienes 100% de seguridad, como que Estados Unidos siempre te va a pagar los bonos. ¿Eso es algo razonable? Sí lo es. Estos Unidos te prometen 100% del pago de tus bonos, no te promete la calidad o el poder adquisitivo de tus bonos. Y es donde hay los keynesianos no entienden que no entienden. Pero, eso sí. El detalle es que acaban de tronar dos, dos hipotecas comerciales con riesgo cero y se los cargó el payaso. Porque las, aunque sean las, el riesgo cero, clasificación A, acaban de perder dinero, algo que no sucedía desde, ojo, ha habido dos ocasiones últimamente donde ha sucedido. Bueno, número uno, la crisis financiera del 2008. ¿Se entendió? Era una crisis, habría riesgos, se aumentaron los riesgos. Número dos, en la pandemia. Tiene sentido, la gente no salía de sus casas, todo estaba perfecto. Y ahora, ¿por qué es tan importante? Porque oficialmente no estamos en una, en una recesión. Oficialmente no hay crisis. Es más, oficialmente el PMI se acaba de disparar en Estados Unidos. Entonces, ¿qué está pasando, Hugo? Está pasando que estamos en una crisis sin ser oficial durante una crisis. Para que entiendan la magnitud de lo que está pasando con lo que pasó desde el 2008, ahí se declaró crisis, se declaró recesión, se declaró que estaban literalmente en bancarrota. Porque los bonos de triple A o de A, como quieras llamarles, los que son riesgo cero, estaban literalmente quebrándose uno tras uno, que eran los créditos Supreme. Ahí, y ya los que saben, del 2008. Pero, en esa ocasión del 2008, ya era oficial, intervenió el gobierno de Barack Obama, que estuvo a cinco minutos o diez minutos, no recuerdo bien, que salió o estaba a punto de salir y decir y declarar. ¿Saben qué? Estamos en default. Estados Unidos no puede pagar y nos vamos en bancarrota. Ahí se hizo la famosa flexibilidad cuantitativa, que nada más era imprimir a lo idiota dólares para rescatar a bancos, a empresas, a inmobiliarias y a los bonos, obviamente, para que tuvieran una salvación, por así decirlo. Ahora, en comparencia de ahora, estamos con las tasas de interés más altas durante mucho tiempo y que no se había visto durante años. Uno, dos, no estamos oficialmente, entre comillas, en una recesión. Oficialmente, la inflación, entre comillas, se está desacelerando, entonces la economía aparentemente está mejor y no debe ver estos quiebres. Pero, también, lo que se puede conectar, los hay. Y lo que se puede conectar viene también desde el extranjero, como lo vimos el día de ayer desde Japón. Japón también está amenazando, que ahorita puede ser otro tema, que lo ponen en manipulación porque avisaron que tienen o deben, si quieren sobrevivir, vender bonos de gobierno que supuestamente valen cero riesgo. Y eso es el gran problema, por eso todos los inversionistas están asustados, porque, literalmente, no debe haber ningún riesgo. ¿Por qué estoy quebrando si, literalmente, tú me estás diciendo que esto que yo compré hace tiempo está garantizado que me lo pagues 100%? ¿Por qué estoy quebrando? Por, también, parte de las quiebras que ya lo habíamos anunciado, ya lo habíamos también aquí, más que nada, informado sobre las pérdidas no realizadas y las pérdidas inmobiliarias, que esta burbuja se está desinflando poco a poco. Y súmale a lo que está pasando con envidia. Es que lo que acaba de pasar ya no son pérdidas no realizadas, son pérdidas materializadas. Y es que tenían, estos bonos estaban respaldados en edificios. ¿Se acuerdan del tema de los inmobiliarias, de los créditos hipotecarios inmobiliarios, que normalmente no se pagaba el capital? O sea, si tú sacas una hipoteca, tú vas a ver que te va a llegar una mensualidad mes a mes. Y esa mensualidad ellos te lo desglosan y dicen, ah, mira, este poquito va a ser para tu capital. Y este chunchote va a ser para intereses. Eventualmente los intereses se van así, se hacen chiquitos, porque lo que hacen los muy méndigos te cobra primero el interés, lo siento, y el capital se queda rezagado. Esto lo hacen precisamente para cobrarte todo el interés posible. Bueno, en el caso de las hipotecas comerciales, son un poquito distintas. Primero que nada, tengo una a ver aquí. Aquí dice, tengo una pregunta. ¿Por qué se necesita energía térmica para producir Bitcoin? No se necesita. Muchas gracias primero, Isaías, por el apoyo al canal de los 499. No se necesita energía térmica, se necesita energía eléctrica. Puede ser cualquier clase de energía eléctrica o más bien de cualquier fuente. Y en efecto, la térmica es una fuente limpia, renovable para hacerlo. El Salvador lo hace porque es una energía que tienes ahí, que lo estás perdiendo en todo momento. Simplemente el volcán ya está caliente. Se puede utilizar. Aquí en México tenemos también volcanes y tenemos más que nada mucha quemazón de gas que se podría utilizar para minar Bitcoin. Y no lo hacemos, lo despreciamos por la ignorancia de, lamentablemente, nuestras autoridades. También aquí nada más para responderle a Londra. Sí, traigo un micrófono porque me quitaron el mío, ya que Publio se quejó de que el suyo no estaba funcionando. El suyo alternativo, porque ni siquiera es el que, con el que graba oficialmente. Y me quitaron el mío. Tuve que sacrificarlo. Así que, ni modo, estoy con nuestro micrófono y ya, si no me dan uno a mí, uno de los buenos de los fresas, yo me compro el mío. No pasa nada. Y bueno, recuperando un poco la trama que llevaba, el tema de las hipotecas, es que estas empresas, cuando compraban una oficina, o un edificio para rentarlo, lo comprabas. Imagínate que te compras uno de 100 millones y este nunca lo pagas. Simplemente pagas el interés. Y como estaban, las tasas de interés que te gusta al 1%, 2%, 3%, vamos a decir que está al 3%. Tú te compras un edificio así, mega mamalón. Le metes 100 millones. Al año vas a pagar 300 mil dólares de interés. Muy buena cantidad. Si tomas en cuenta que serían como 28 mil pesos, 28 mil dólares al mes en mensualidades. Y tú puedes rentar cada lote que te gusta, en unos 10 mil. Entonces quizás tú vas a estar recibiendo 100 mil al mes de parte de las rentas. Y con eso le pagas al banco, sus intereses, tú estás haciendo billete, todos muy bien, todos están muy contentos, todo hasta ahí, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando los bancos, dicen, ok, ha llegado el momento de renovar ese préstamo que te presté. Y cuando van a renovarlo, dicen, ah, ok, ya la tasa ya no está al 2%, ya está al 8%, ya está al 9%. Y en vez de rentarlo, poderlo estar pagando 300 mil, le tienen que pagar un millón al mes. Entonces tendrían que estar pagando, perdón, un millón al año. Entonces tendrían que estar pagando 100 mil al mes. Pero tienes otro problema, que ya no hay quien quiera rentar una oficina. Y tómala, que eso te acaba de fregar el, el, tu plan, porque ya no tienes efectivo, ya no tienes dinero, no puedes pagarlo, y tienes que, como lo compraste, porque si es una hipoteca, tienes que venderlo. Y oh sorpresa, cuando el banco lo quita, y va a venderlo, para pagarle a los inversionistas iniciales, no lo venden por el precio correcto. Y pues pierden dinero. Y el problema es que, hay 5 tipos de clases, de, por donde le van a dar prioridades. Por ejemplo, en caso de que alguien dejar de pagar, dependiendo de cuánto, cuánto riesgo estás dispuesto a correr, es como se va, te van pagando. Si tú compraste la clase A, que es la más cara, se supone que te iban a cubrir el 100%. Si comprabas la B, pues puede ser que te cobre, te protejan un, en el por de los casos, un 90%, así se va a ir bajando, ¿no? El problema, es que, cualquier cosa que no fue A, fueron liquidados al 100%. O sea, perdieron, todo. Como si fueran, riesgo, que es el más basura de todos. O sea, imagínate que haber pagado un premium, para estar en el B, y de repente, perdiste, todo. Todo lo que hayas metido, se fue, se esfumó. Y, la clase A, se lleva nada más, un 75% de lo que invirtieron, que es el riesgo cero. Acabas de hacer, que la clase A, sea de clase, de riesgo alto. Y si la clase A es de riesgo alto, pues ahora tienes un gravísimo problema, porque vas a causar, que cualquier cosa que no sea clase A, sea, completamente, impagable, ya que se acaban de disparar, las tasas de interés. Eso es lo que significa.